Música Bueno y aquí tenemos otro caballista, ¿cómo te llamas? Edwin Sánchez Salazar ¿Tú qué haces? Pues en este momento soy el presidente de la Huaca Bueno, ¿a qué te dedicas? Trabajo con Comoriente S.A., pues soy la esposa mía, la gerente, yo trabajo con ella en Comoriente, Aguardiente Cristal y Rombiojo de Caldas Ah, tenemos el presidente de Aguardiente Cristal, bueno, ¿qué expectativas has tenido en esta feria? Muy buena, está muy bueno el evento, excelente, nos salió todo, gracias a Dios De todas formas, invitamos a la gente para que el 5 y el 6 de agosto nos acompañen a la primera feria equina Que vamos a tener aquí en el Guaviare, la primera feria equina, aquí en el Guaviare, los esperamos a todos Bueno, apasionados los caballos, ¿o sobra decir? Muy apasionados Un tatico curioso, ¿cómo se llama? El diamantino Diamantino, bueno, entonces mucha suerte, muchas gracias por la entrevista Entonces, ¡ay! otra cosita, ¿por cuál reina vas? Pues yo soy del Tolima Ah, entonces... Por la del Tolima Vamos por la del Tolima, bueno, entonces te veremos allí en la tarima Muchas gracias y sigue con tu recorrido Bueno, que estés bien, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!